Amigos de WIPI TV, bienvenidos a una nueva entrevista, hoy tenemos a dos grandes exponentes del Urbano directamente desde España, está con nosotros Adexa Inau, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, la verdad que contentos de estar aquí de nuevo en México y con ganas de cantar ya, de darles nuestra música. Así es, una visita, nuevamente vienen a nuestro país, regresan al Auditorio Nacional, este fin de semana se presentarán, ¿qué significa para ustedes regresar sobre todo en menos de un año y en condiciones totalmente diferentes? Vinieron a principios de año, todavía teníamos un poquito esto de la pandemia, hoy bueno pues ya afortunadamente vamos casi de salida, ¿qué significa para ustedes volver? Pues es una emoción muy grande sobre todo por el hecho de lo que acabas de decir, llevamos un tiempo parados por el tema de lo que es la pandemia y ahora pues estamos con el cuarto Auditorio Nacional, que es una locura, o sea, la verdad que haber representado a España básicamente en el auditorio, que es como lo más importante aquí en México, es un honor y estamos contentos de volver a cantarles. No, no, y además con mucha nueva música, con muchas ganas, que al final es menos de un año pero dio tiempo para sacar mucho más de esta nueva etapa que tenemos nosotros, que es como la más adulta sin ningún tipo de dudas, yo estoy muy contento con la música que estamos sacando y esperamos que todo el público lo disfrute, por supuesto, así que les esperamos el día 15. Así es, regresan al Auditorio Nacional, un escenario que pues ya prácticamente es su segunda casa y un escenario, comentabas, no solamente el más importante de México, me atrevo a decir que quizá de Latinoamérica y sold out que han tenido y volver a pisar este gran escenario, ¿no? ¿Qué significa por ustedes este gran...? Pues lo que te dije es un honor muy muy grande porque es como lo que te acabo de decir, sabemos la importancia que tiene, ya no solo México ni Latinoamérica, sino mundialmente, o sea, nosotros hemos conocido un montón de escenarios por el tema de cantar y tal, pero ya conocemos el Auditorio Nacional antes de ser cantantes, sabemos la importancia que tiene, sobre todo pues es como el honor el decir, hemos estado en el auditorio, ya la gente como que, wow, ¿sabes? Y viene esta presentación del auditorio a otras partes de la República Mexicana, para quienes ya tienen sus boletos o para quien todavía no se deciden, ¿qué es lo que vamos a ver en este show? Bueno, básicamente va a ser un show muy divertido, ya que nosotros en el escenario pues la verdad es que lo pasamos increíble, yo creo que es la mejor experiencia que te puede dar la música y obviamente vamos a hacer que todo el mundo que vaya recuerde la noche con mucho cariño y qué decir, es un show que es muy ameno, que no hay como parones súper fuertes de que se te va el mood, no, no, va también como con diferentes, ¿cómo es esto? Con diferentes bloques que van como subiendo lo que es el nivel, acabas el concierto en todo lo alto, aparte, como ya hemos ido anunciando, el 20 de enero vamos a tener una nueva canción, la cual ya cantaremos el 15 de enero, o sea, es algo en primicia, en una exclusiva, que ya se llama Llorarte un río y pueden escuchar un adelantito en TikTok, que también aprovecho y les invito a que hagan el trend oficial, que hagan el bailecito, que está guapo. Y aparte de todo eso también hay más sorpresas, así que... Van a haber invitados, van a ver, bueno, vamos a ver si salen algunas cosas que tenemos... Sorpresa, sorpresa. Y también vamos a tener seguramente un repaso por toda su carrera y estos temas nuevos, ¿no? También que han estado lanzando a lo largo de este 2022, que también fue un año súper importante para ustedes. Pues sí, la verdad que sí, porque sacamos un montón de música, hicimos algunas colaboraciones, que eso siempre está muy bien y fue un punto, yo creo que de inflexión, desde 2020 hasta 2023, ahora que estamos aquí, ha sido como un cambio muy, muy grande porque hemos ido como madurando con el paso del tiempo y la música se nota, se nota mucho más madura, sobre todo, bueno, con esta canción Llorarte un río, yo pienso que ahora mismo es top de madurez de Adele Xenau, la verdad, pero bueno, que seguiremos con este punto de nueva música música muy madura, música básicamente adulta ya, o sea, para la gente que piensa que dicen, no, son niños, ya se pueden ir olvidando. Bueno, 20 años tengo ya, así que no soy yo. Llorarte un río, comentabas esta nueva canción que de hecho ya está próxima a salir, que vamos a escuchar este día, platícanos de este tema que tiene, comentabas este sonido un poquito más maduro, pero también nos habla nuevamente de desamor y tiene un toque muy femenino, ¿no? Pues sí, es que de hecho nos proporcionaron esta canción una chica mexicana y nos gustó muchísimo y nosotros la adaptamos también a lo que sería nuestra forma, también incluimos nuestra parte y para suma todavía, los productores son mexicanos, tres kamikazes, que la verdad es que hicieron un trabajo increíble porque creo que suena muy bien, muy fuerte, va teniendo como esa evolución, cada parte está muy bien marcada y creo que al final lo que son la mezcla de nuestras voces con un instrumental suena increíble, es una canción que exactamente es como de desamor, pero es de ese tipo de desamor de decir, me duele, me duele, pero prefiero dejarlo así. Ok, algo que de hecho se ha convertido en algo muy importante para ustedes, el amor y el desamor en sus canciones, ¿no? Sobre todo. Sí, a ver, al final a la gente le gusta mucho escuchar canciones de amor y canciones de situaciones que te pueden pasar, sobre todo, es lo que yo pienso que cuando estamos escribiendo, cuando estamos haciendo alguna canción, es muy importante que la gente se pueda sentir identificada y es algo que solemos buscar siempre porque al final, cuando una persona está escuchando una canción y dice, yo, al final ya eso le va a... Se te queda. Exacto, te va a gustar más la canción si te sientes identificado con ella. También ahorita platicamos de muchos temas que han sacado a lo largo del año 2022, La Fiera, Contigo, Karma, todas estas canciones y que fue un año muy fructífero para ustedes, pero como tal no hemos tenido un disco recientemente, ¿estos serán parte de un disco o consideran que como tal ya no es tan necesario un disco? Sí es necesario, pero yo considero que ahora mismo no estamos sacando música para discos, estamos sacando singles, buscando ese punto de decir, esto es Adexayna, cuando lleguemos a ese punto vamos a intentar hacer lo mejor que podamos hacer para hacer un disco. No estoy diciendo que las canciones que te hayamos sacado sean malas, obviamente, porque si no nos gustan no las sacaríamos, obviamente, pero estamos buscando lo mejor de lo mejor. Un disco que tenga muchísimo sentido, en el sentido de que las canciones estén como correlacionadas, que tengan un sonido que sea como el más principal, que nos sintamos cómodos, que al mismo tiempo sea lo que busca el público, ya no solo nuestro público, porque al final nosotros sabemos lo fieles que son, que al final están siempre en nuestros conciertos, les gustan nuestras canciones, sino el público en general y básicamente vamos a trabajar muchísimo este año para eso y si encontramos algo que nos deje insatisfecho, va a haber disco este año y eso implica después todos los shows que vienen, las giras detrás, también las firmas y demás, así que ojalá que se dé. Los ritmos latinos sin duda han sido importantísimos para ustedes, no solamente el urbano, por ahí tenemos algunos toques, incluso hasta de bachata. ¿Cómo ha sido encontrar estos ritmos y sobre todo adaptarlos a un sonido tan propio que tienen ustedes? Bueno, primero que nosotros escuchamos muchísima música desde pequeño, por parte de nuestra madre sobre todo escuchamos música latina, también escuchamos un poco de flamenco también, que tenemos algunos toques en alguna canción. Y luego por parte de nuestra padre, pues es más lo urbano, el reggaetón, el rap, todo básicamente hemos tenido una mezcla muy muy buena y yo pienso que eso ha aportado un montón en lo que es Adexay Now porque se nota que cuando hacemos un género diferente a lo que estamos acostumbrados, fluimos bien. Sigue siendo la misma base en el sentido de nosotros, porque las instrumentales son claramente distintas. Pero eso es como lo bueno, es como nuestra propia seña, nuestra propia manera de hacer la música. También las redes sociales han sido importantísimas para ustedes, iniciaron como tal en las redes sociales. Exactamente. ¿Cómo ha sido para ustedes dar este salto o esta vista de retrospectiva de iniciar cuando subieron por ahí algunas canciones y hoy estar presentándose en los escenarios más grandes del mundo? Pues a ver, realmente fue algo como muy rápido porque nosotros empezamos en las redes, yo bueno, yo empecé en 2014 creo, en 2013 y luego con Namu empezamos en 2015, pero ya en 2016 ya estábamos dando actuaciones, en 2017 fue el primer concierto, fue algo como rápido y a mí es algo que me gusta mucho compaginar, el hecho de estar en vivo con la gente y ya no te hablo solo de conciertos, sino también en firmas, en convivencias y luego pues obviamente las redes, para mí es lo principal porque estoy todo el día en lo que es las redes sociales y mantienes también el contacto. Eso, cercanía instantánea con todo el mundo, que eso es una gran ventaja y poder ver el feedback de forma muy rápida, de ver lo que le gusta a la gente, de poder estar comunicando constantemente lo que vamos haciendo y es muy bueno, yo creo que las redes sociales ahora mismo son como un punto súper clave en la carrera de un artista, la verdad, y creo que sirven de muchísima ayuda para darse a conocer, para mantenerse también y por eso nosotros estamos dándole caña sobre todo a lo que viene a ser TikTok, sobre todo a mi hermano aquí. Sí, que yo intento subir TikTok diario, de hecho hace una hora o así subí uno, así que vayan a verlo, siempre estoy subiendo TikTok, es algo que me gusta mucho y aparte que mantienes a la gente como entretenida y también puedes utilizar estas plataformas para promocionar tu música, como hemos hecho siempre y como hemos hecho también con Llorarte un Río, que tenemos ahí, como ya dije antes, el trend oficial, que les recomiendo que lo hagan porque está muy bien. Y ustedes son el claro ejemplo de que hay mucho talento afuera y que están en las redes sociales trabajando y picando piedra, ¿qué recomendación le darían a todos estos artistas que están empezando y tienen dudas de subirlo o no a la red? Básicamente lo que acabas de decir tú, hay que trabajar muy duro porque sin trabajo no vas a conseguir nada, al final puedes tener una canción que se haga viral o tal, pero si tú no te mantienes no te va a servir de nada. Así es. Entonces es necesario eso de trabajar, de esforzarte y lo que acabas de decir, si tienen ese miedo de publicar la canción o de no publicarla, yo les recomiendo que sí lo hagan. Al final tienes que pensar muy poco en el qué dirán, pero obviamente sí hacer caso a las críticas constructivas y eso te puede seguir ayudando a crecer en tu carrera. Y desde luego el que no arriesga no gana. Así que hay que hacerlo porque sobre todo yo como persona que siempre he sido muy tímida en mi vida, como recomendación yo creo que al final hacer música es lo que más feliz me hace y romper esa barrera de la vergüenza, de la timidez, del qué dirán, fue lo mejor que yo pude hacer y creo que también le pasará a muchísima gente. Regresando un poquito, hay presentaciones aquí en México, México ha sido uno de los públicos que mejor los ha recibido. El que más. No uno de los mejores, sino el que más porque al final desde un inicio ha sido el tope en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas siempre el número uno es México, así que nosotros estamos súper agradecidos con este país que tanto nos ha dado y nosotros le queremos devolver siempre este amor. Gracias por cariño. Totalmente. Alex, muchas gracias. Recuerden las fechas que van a tener aquí en México, por favor. 15 de enero vamos a estar en el Autonacional, el 25 de enero vamos a estar en 25 de enero en Monterrey, 27 de enero en Monterrey y 29 de enero en Guadalajara. Y también aprovecho 20 de enero a escuchar Llorarte un Río, muy importante. Chicos, muchísimas gracias. Un placer que estén por acá. A ti, gracias. Y pues finalmente un saludo que quieran dar al público, a sus fans de WIPI TV. Bueno, pues esperamos verles muy, muy pronto. Vayan a escuchar Llorarte un Río cuando salga, vean el videoclip también y hagan el trend en TikTok. Lamenta, así como un beso muy grande a todos nuestros fans de WIPI TV. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que nos acompaña en redes sociales. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante.